¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal de nuevo chicos? ¿Qué tal? Ya estamos aquí, Pablo, David y hoy tenemos una cosita muy chula que nos ha llegado que es el Magic Spinner 2.0. Bueno, a diferencia del anterior, el Magic Spinner que nosotros no considerábamos que había que traerlo porque no le faltaba mucho todavía. Esta versión sí que ya es todo lo contrario. Tiene demasiado que creo que esto está muy bueno. Bueno, la primera versión era para una revelación simplemente. Además siempre era lo mismo, siempre era lo mismo. Muy corto y ahora por fin han hecho... Vamos, todo lo contrario. Ya no se puede hacer varias, sino que puedes hacer la que te dé la gana. Entonces eso creo que está muy, muy, muy bien. ¿Qué es lo que incluye? En la caja cajita, su spinner, ¿vale? Con su cargador, porque además lo bueno es que va con batería recargable. Y luego, bueno, pues el videoenlace donde te puedes descargar la aplicación por el móvil, porque va a través de una aplicación del móvil que está muy bien y un tutorial, bueno, pues dándote algunas ideas. Claro, lo bueno es que las personalizables al 100%. Eso es. Súper fácil de hacer con la aplicación y pues poner cartas, palabras, símbolos, mensajes, lo que se te ocurra. Realmente lo que se te ocurra. Los límites son, bueno, ilimitados actualmente porque es un poco lo que a ti se te ocurra. Puedes llegar a dejarlo programado y, bueno, llegar a la carta elegida, por ejemplo, como tú quieras. O si tienes una pequeña ayudita, se pueden hacer los cambios a tiempo real, que eso es realmente alucinante. Porque, claro, puedes tener el spinner dando vueltas con colorines. Para que se vea, se daría ahí, se encendería y ya, pues simplemente. Además, el spinner va bastante fino, o sea que se queda bastante bien. Y, bueno, pues imagínate que está así y, yo qué sé, piensa en una palabra, la persona la dice y con una pequeña ayuda, pum, al girar, aparece esa palabra revelada. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas. Tienes varias cartas en la mesa, imagínate, vas pasando, pum pum pum, y de pronto que ponga, esta es la carta, ¿no? Entonces, puedes jugar... Tiene muchas posibilidades. Muchísimas cosas. Como decimos, a diferencia del anterior, lo gana mucho. El único inconveniente es eso, que las tradiciones o se puede dejar guardada una, o tiene que ser a tiempo real. Entonces, yo creo que ahí, a lo mejor, hará una pequeña modificación. Nosotros vamos a escribir al... Sí, lo habrá mejor al distribuidor, porque yo creo que es una tontería muy simple para ellos, ya que la aplicación está desarrollada para esto, y meterle simplemente alguna actualización a la aplicación para poder hacer una secuencia, por ejemplo, de revelaciones, creo que es algo bastante fácil para ellos. Y ganaría muchísimo más todavía. Y el cliente, yo creo que lo va a demandar, ¿no? Y es algo bastante fácil para mejorarlo, ¿no? Otra cosa también muy buena es que es bastante barato, el producto es un... Sí, la verdad que sí, está muy bien. Bastante barato para todo lo que se pueda hacer con él. Sí. Vamos, aquí los vamos... Todo el mundo ahora mismo, y bueno, la verdad que es muy vistoso, muy vistoso, para más que de cerca. Aquí lo hacemos en la tienda y la verdad es que a la gente le gusta mucho. Sí, sí, lo estamos viendo muy bien ya, por sí, pero vamos, queremos dejarlo aclarado para todos vosotros, porque la verdad que es súper, súper interesante el juguetito así. Pues nada, pues apuntaros lo que es el Magic Spinners 2.0, y seguro que os va a dar muchas satisfacciones. Bueno, pasamos a otra cosita que tenemos por aquí. Bueno, vamos a mostrar primero un vídeo, yo creo, de... El efecto hacemos el efectito. Venga, perfecto. Y luego vamos a mostrar una cosita muy interesante que nos salga también. Venga, ahora. Dentro vídeo. ¿Qué tal, chicos? Vamos a mostraros el efecto del Spinner 2.0. Eh, así que Pablo, déjate hipnotizar un poquito con estas luces. Venga. Piensa en una carta. Eh, venga, ocho de diamantes. ¿El ocho de diamantes? Fíjate, vas a flipar. Pop. Y el ocho de diamantes ahí. Ahí atrás. Estás alucinando, eh. Mola, 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 mola. Creo que a lo mejor esto es fácil, ¿no? Vamos a intentar pensar en algo más. Vale, te voy a hipnotizar otra vez. Venga. Y ahora quiero que pienses en un animal. ¿Un animal? Eh, venga, el perro. El perro. Vamos, facilito, pero venga. Pit. ¿Eh? Oh, yeah. Ja 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 ja. Venga ahí, perro, perro, perro. Ay, 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 ay. Te bueno. Ahí está. Ahí más. Todo lo que queráis. ¿Vamos, chicos? Bueno, pues aquí traemos lo otro que habíamos prometido Esto para mí es una herramienta muy muy buena Nos ha sorprendido también hace unos meses Se había agotado en todo Sí, sí, se había agotado Totalmente Y creo que está bastante bien Se trata de Wonder Cutler Es para todos aquellos que seáis unos manitas Y que os guste jugar Para crear vuestras propias cartas Gaf O cualquier cosilla ¿Por qué? Porque viene la herramienta que estabais esperando La verdad Vienen un montón de... Porque es un molde perfecto Para colocar las cartas Y poder cortarla a la perfección Y con precisión Pues tanto a lo largo, horizontal, diagonal Para hacer esquina corta, cartas cortas Para hacer el precorte del Mercurifold Realmente se puede hacer todo A más rápidamente y con precisión Está muy bien fabricado Muy material, muy robusto Con antiadherente para que no se mueva en la mesa Y se pueda cortar todo perfectamente Con todas las pestañitas para poder hacer eso Con el culte profesional también Y una cosita que nos gusta mucho Que es para poder hacer justamente El círculo perfecto El círculo perfecto de la... El Redderback Efectivamente Entonces, imagínate todas las posibilidades que te pueda dar Para algunos gimmicks Entonces puedes acoplarlo como tú quieras Todas las piezas Y para hacer todos los cortes que tú quieras Y poder fabricarte tus propias cartas Gaf La verdad que nos parece una herramienta fantástica Súper útil Y a todos los que os gusten las manualidades Altamente recomendable Eso, yo creo que no puede faltar en vuestra casa Y nada, esto siempre te lo quería comentar Para que lo conocéis Es el producto Que es realmente interesante Para todos los que os gusten Hacer las manualidades Nos vemos en la siguiente review Así que cualquier cosita Si queréis alguna nueva review Ya sabéis Comentadlo Y nos ponemos con ello Hasta luego chicos Adiós Adiós